Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Ser padre es una de las mayores bendiciones del cielo y nuestro día se llena de emociones cada vez que vemos la sonrisa de nuestros pequeños. Agradezcamos al Padre Celestial por su grande amor y por cada uno de nuestros hijos. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Las Etapas Familiares. Domingo 19 de Mayo, titulado Padres sin Hijos. El amor de Elkana por Ana era profundo y duradero, sin embargo, una sombra manchaba su dicha matrimonial. Ninguna voz infantil alegraba su hogar. Con el paso del tiempo, el deseo de perpetuar su nombre, como había hecho con muchos otros, a adoptar un curso que Dios no sancionaba, introdujo en la familia una segunda esposa para ser subordinada a la primera. Esta acción fue motivada por la falta de fe en Dios y fue atendida por resultados malvados. Se destruyó la paz de la familia hasta ahora unida y armoniosa. Sobre Ana, el golpe cayó como un peso aplastante. Parecía que toda la dicha se había borrado de su vida por siempre. Ella soportó sus pruebas sin quejarse. Sin embargo, su dolor no era menos agudo y amargo. Con el paso de los años, nacieron hijos e hijas en el hogar. Penina se hizo orgullosa y jantaxiosa y trataba a Ana con desprecio e insolencia. El proceder de Penina le parecía a Ana una prueba casi imposible de soportar. Satanás la usaba como su instrumento para acosar y, si hubiera sido posible, exasperar y destruir a una de las fieles hijas de Dios. Al fin, a medida que las burlas de su enemiga eran repetidas en una de las fiestas anuales, se dieron el valor y la paciencia de Ana. Sin poder esconder sus sentimientos por más tiempo, lloró sin moderación. Las expresiones de gozo de todos los que le rodeaban parecían una burla. Ana no reprochó a su esposo por el error de su segundo matrimonio. Llevó la pena que no podía compartir con un amigo terrenal a su Padre Celestial y buscó consuelo únicamente en aquel que había dicho, Llama y yo te responderé. Hay un poder extraordinario en la oración. Nuestro gran adversario constantemente busca apartar el alma atribulada de Dios. Una apelación al cielo de parte del santo más humilde le causa más pavor a Satanás que los decretos de los gobiernos o los mandatos de los reyes. Ana conversaba con Dios. Creía que su oración había sido escuchada y la paz de Cristo llenaba su corazón. La oración, página 134. Zacarías sabía muy bien que Abraham, en su vejez, había recibido un hijo porque había tenido por fiel a aquel que había prometido. El nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien, pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. El deseado de todas las gentes, página 73. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!